Esteban Lamote publicó la primera foto romántica con su nueva novia. El Hada Noticias. El actor compartió en Instagram una tierna postal junto a la joven actriz Katia S. Echtman. Después de 10 años de relación con Julieta Silverberg, Esteban Lamote inició una relación con la joven actriz Katia S. Echtman. Si bien suele ser reservado, el actor se animó a publicar la primera foto romántica con ella. Arroba Katia S. Emoji de un corazón, escribió Lamote junto a la foto en la que está abrazando a su novia, con quien se mostró por primera vez en público el 23 de octubre, en el estreno de la obra Luis Ernesto Llega Vivo. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, el Hada Noticias.